Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a trabajar hoy sobre un tema que... Busquemos, busquemos... ¿Me confirmás, Mario? Después si está... Ahí está, bueno. Por más dudas, yo voy a apagar esa pantallita después, si así no me hace tanto ruido a mí. Bueno. En todo caso está encendida ahí la... Bien, nuestro tema de hoy es al anunciado contenido de lo que son modelos de bielas, así conocidos en la literatura, comentado también en el reglamento CIRSOM 201. Es un tema que para nosotros no tiene, no está teniendo actividad de práctica. Tiene algunas justificaciones. Son contenidos que en la ejercitación práctica insumen considerable tiempo. Nosotros tenemos una materia potpourri, en el sentido de que hay una considerable cantidad de contenidos, todos muy extensos, muy amplios, y la dinámica que tiene establecida el desarrollo de la asignatura demanda una importante dedicación por parte de los alumnos, y nosotros somos conscientes de eso y tratamos de regular un poco esa cuestión. Y la actividad práctica en cuanto a modelos de bielas tiene un grado de complejidad, no diría dificultad, sino complejidad, porque demanda tiempo. En cambio, a nosotros nos parece que abordar algunas cuestiones relacionadas con los conceptos que introduce la teoría o el desarrollo conceptual de los modelos de bielas, tal como podemos acceder a ellos en la bibliografía, particularmente la que está en castellano, tiene una importancia significativa. Nos parece que conforman un territorio de tal amplitud que justifica poder abordarlo. Es como una herramienta adicional que le vamos a incorporar al ingeniero en proceso de formación para que en la medida de sus posibilidades y ante demandas que pueda llegar a presentársele en la resolución de algunos problemas específicos de diseño, sepa de qué se trata. Sepa de qué se trata. Bien. Brevemente lo que vamos a hacer es, como en casi todos los temas, ir desde una introducción hacia el final de los aspectos más específicos. Vamos a hacer una breve descripción, presentar algunas definiciones para introducir algunas denominaciones, todas extraídas del reglamento, comentar los pasos propuestos para poder intentar implementar un modelo de bielas de acuerdo a cómo está expuesto en el reglamento, hablar un poco de la parte de dimensionamiento de los elementos constitutivos de un modelo de bielas y puntualmente algunos comentarios sobre una parte que es inherente al diseño dentro de los elementos que componen un modelo de bielas que son los nodos y las zonas nodales. Bien. Bueno, lo primero que quiero comentar un poquitito es que los modelos de bielas nosotros ya los conocemos, aunque hayan sido presentados de otra manera. los vimos cuando estudiamos la necesidad de desarrollar algún algoritmo para el cálculo de armaduras de corte y habíamos presentado un modelo de reticulado equivalente que se parece a este que está en la figura acá, que tenemos mostrado, y que además ahí habíamos comentado que un modelo de bielas aplicaba una viga simplemente apoyada, en general se componía de un cordón de barras comprimidas que simula toda la zona comprimida de una viga simplemente apoyada bajo carga gravitatoria, un cordón de tracción que simula la ubicación de las armaduras de acero y después una serie de diagonales y constantes donde algunas eran barras comprimidas, otras eran barras traccionadas, como las que aquí mostramos. Y esto es tan viejo como el primer prócer que los propuso, que es Ritter, a quien rápidamente se le incorporó Morsch y entonces nosotros, por ahí en la teoría o en las literaturas se las suele conocer como reticulado de Ritter Morsch. A su vez, Morsch, cuando hizo su primer tratado sobre hormigón armado, había esgozado el tema de la distribución de isostáticas correspondiente a una viga de este tipo, de alma llena, claro, pero de un material idealmente isotropo. Él se lo intentó aplicar al hormigón y bueno, después nosotros sabemos que este comportamiento solamente es válido mientras el hormigón no se fisura. Recordar bien que un plexo de isostática para una viga simplemente apoyada está compuesto por las trayectorias de las direcciones principales de tracciones, que son todas estas líneas que estoy marcando, vamos a ponerlo así, y las trayectorias de compresión, que son las ortogonales y que forman estas especies de arcos muy tendidos que se ocupan de llevar la carga gravitatoria viajando a través de estos flujos de compresiones. entre cada par de estas curvas hay todo como un torrente, un flujo de líneas de compresión, como que las cargas viajan desde los lugares donde están aplicadas las cargas hacia los apoyos. En el reglamento, este tema está planteado en un apéndice, hasta el año 2005, el reglamento homónimo nuestro, que es el de partida, el 318, de ACI, los tenía ubicados en un anexo, así como está puesto en el reglamento. En los reglamentos más actuales de la versión ACI, ahora ya están dispuestos como un capítulo más. Los han quitado de la zona de anexos y le han dado entidad de un capítulo más de desarrollo del cuerpo reglamentario. Pero se dice en el reglamento que uno podría, en general, mediante esta herramienta, resolver cualquier sistema estructural, cualquier elemento estructural, por aplicación de modelos de viejas. También llamados, como dijimos antes, de reticulados equivalentes. Pero si no, se puede aplicar parcialmente a unas determinadas regiones dentro de un elemento estructural, por ejemplo, dentro de una viga, alguna región donde no se verifique la hipótesis fundamental que hemos utilizado hasta ahora, en el curso anterior, en el curso de hormigón armado, de mantenimiento de las secciones planas. También lo habíamos llamado a eso hipótesis de Bernoulli, que cuando uno aplica solicitaciones de flexión, las secciones se deforman, quizás se deforman con una determinada curvatura, pero cada sección transversal experimenta deformaciones que se disponen sobre un mismo plano, rotado, deformado, pero sobre un plano, lo cual permitía elaborar las hipótesis correspondientes a distribución de deformaciones, y entonces uno podía calcular las deformaciones en toda la altura por aplicación de las ecuaciones de compatibilidad. Ahora van a aparecer regiones donde no se cumplen las hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, como lo estuvimos viendo en los dos temas anteriores, vigas de gran altura y mensuras cortas. esas regiones donde no se cumple Navier-Bernoulli van a recibir la denominación de regiones D. En la literatura internacional, el D proviene de disturbet, distard, zonas disturbadas en cuanto a la distribución de las isostáticas, y van a quedar reservadas y separadas en las otras regiones también conocidas como regiones B, B larga, en homenaje o en reconocimiento a que se cumplen las hipótesis de Bernoulli. Bueno, y ustedes vieron que para resolver estas regiones donde no se cumplen estas regiones D, hemos echado mano a unos procedimientos en base a expresiones empíricas. En el caso de las vigas de gran altura, la expresión empírica por excelencia fue adoptar fórmulas para determinar el brazo interno de palanca y en el caso de las ménsulas cortas, para el caso de aquellas que tienen A sub B sobre D menor o igual que 1, bueno, una metodología también aproximada pero que determina un campo de validez restringido. Lo que se pretende aquí ahora es mostrar otras cuestiones que amplifican o amplían el campo de interpretación que podemos tener sobre las regiones D. en la imagen que está en la parte superior tenemos háganse la imagen que teníamos cargas distribuidas en la parte superior y ustedes y nosotros todos teníamos para este símil de una vega de material idealmente isótropo y elástico o sea, estamos en el campo de pleno desarrollo de las hipótesis elásticas cuando teníamos cargas distribuidas podíamos pensar en las distribuciones isostáticas que vimos en un par de diapositivas anteriores. Ahora le aplicamos una carga concentrada en este punto y entonces lo que ahora podemos ver es que se produce en los alrededores de esa carga concentrada una verdadera disturbación de la distribución de las isostáticas. Esto es lo que está precisamente indicando lo que después se convierte en el no cumplimiento de las hipótesis de planeidad de la sección transversal una vez que se deforma cualquier sección por esta zona dentro de esta zona no cumple las hipótesis de que se mantenga la sección plana después que está flectada la pieza. También se marca acá por aquí hay una distancia que dice A que alude a ese concepto que ya sabemos que cerca de los apoyos una carga concentrada define una distancia que le llamábamos en general luz de corte luz de corte pero también están marcadas dos magnitudes que son a cada lado de la carga H y H siendo H en este caso el canto total de esta vida se ven las isostáticas de tracción en línea llena y se ven las isostáticas de compresión en líneas discontinuas esto está diciendo algo que está contenido en el principio de Saint-Bernand según el cual la longitud disturbada o afectada por una aparición de una carga concentrada se puede considerar que está limitada o se disipa pasando a una zona que donde puede valer Navidad Rulí y a eso lo vamos a llamar regiones B a una distancia H a ambos lados de la disturbación vamos a decir ahora que una carga concentrada es para nosotros de aquí en adelante una discontinuidad de la función de cargas o simplemente una discontinuidad de carga todas las otras distribuciones que conocemos la uniformemente distribuida que es la habitual que trabajamos o alguna linealmente distribuida no pertenece a el campo de las que producen disturbaciones como las que producen la discontinuidad de carga es cargas concentradas y acá también se presenta el caso donde se aplica una carga en un elemento tipo macizo sometido a compresión y donde se distribuye la carga en una reducida sección respecto de la disponible y a medida que reducimos el área de aplicación nos vamos acercando al concepto de una carga concentrada en rigor de verdad una carga concentrada nunca actúa puntualmente como una aguja como un vector flecha sino que siempre actúa distribuida en una pequeña zona de aplicación de la carga convirtiéndose inmediatamente en tensiones superficiales de contacto lo que se muestra acá con las isostáticas de compresión es que a una determinada distancia en correspondencia con la magnitud en este caso del ancho que tiene el macizo uno puede concebir que a partir de allí el régimen de isostáticas se corresponde con secciones que cumplen las hipótesis de Bernoulli bueno esto es interesante de contar los modelos de bielas no son más que esta es una imagen que está en el reglamento donde vemos que cuáles son los componentes general genéricas de un modelo de bielas entonces partiendo de una viga de alma llena como es una viga de hormigón aquí expresamente ya nos vamos acercando a la silueta de una viga de gran altura por las relaciones entre longitud y canto y entonces aparecen las bielas este esquema ustedes lo conocen equivalente a esta viga de alma llena podemos tener este reticulado elemental triangular conformado por dos barras comprimidas por donde viajan las cargas que tenemos aplicadas en superficie hasta los apoyos entonces el equilibrio se restituye con reacciones de la misma dirección de la única carga aplicada en la medida en que esta es una viga esostática claro pero nosotros podemos entonces para que no aparezcan reacciones de vínculo horizontales y para evitar la apertura como un mecanismo de esta viga nosotros la cerramos con una biela horizontal y ya sabemos el comportamiento de que estas bielas son barras comprimidas barras comprimidas con una barra traccionada que restituye el equilibrio a esas bielas comprimidas de aquí en adelante las vamos a llamar puntales y a las bielas traccionadas las vamos a llamar tensores los puntos donde las bielas convergen se llamarán nodos como los conocemos en los reticulados nodos y en torno de las de los nodos de un modelo estructural de barras un modelo estructural equivalente ya modelo tres barritas hacían para nosotros un modelo reticulado elemental rígido indeformable también lo considerábamos en las zonas donde convergen nodos ahora tratándose y así de asimilar esto a lo que pasa en la viga de alma llena los nodos generan lo que vamos a llamar zonas nodales entonces tendremos puntales tensores o también llamado tirantes y zonas nodales empiezan a aparecer unos conceptos acá donde en línea continua las bielas comprimidas o puntales las vamos a denominar prismáticas y es una configuración ideal es un esquema ideal y también en línea discontinua estas especies de usos configurados allí las vamos a denominar bielas en forma de botella así las denomina el reglamento y que se caracterizan porque desde los extremos donde están en los nudos en su zona media expresan o experimentan unos engrosamientos porque estas bielas están tratando de reproducir el desarrollo y el desenvolvimiento de los campos de isostáticas de compresión esta biela está tratando de representar los campos de isostáticas de tracción y después vamos a ver que en estas zonas de los apoyos en este tipo de estructuras se produce una cierta apertura de los campos de las líneas de compresión de tensiones principales de compresión que con bielas en forma de botella se las trata de representar debidamente estas aperturas de los campos del campo de compresiones es responsable de que aquí se formen en sentido transversal tensiones o isostáticas de tracción que a veces conducen a tensiones de hendimiento en la longitud del propio puntal como las columnas que ustedes conocen que si no tuvieran estribos y las sometemos a compresión no solamente habría problemas con el pandeo de las barras longitudinales sino que aparecerían fisuras en la dirección de la armadura principal fisuras por hendimiento debido a que aparecen tracciones transversales bueno esta es la descripción general de un modelo de bielas solo decir que en la literatura inglesa los puntales serán strats y utilizaremos la letra s como subíndice de los puntales y los tensores se llamarán ties y utilizaremos la letra t para hacer alusión a elementos que funcionen como tensores estas son una serie de definiciones las podemos leer un poquito rápido están traídas del reglamento la discontinuidad es un cambio brusco en la geometría o en las cargas entonces desde ahora en adelante cada vez que hablemos de discontinuidad hablaremos de discontinuidad de cargas que ya las hemos mencionado ergo o quiere decir cargas concentradas dejemos constancia que los vínculos los apoyos de un modelo estructural isostático o hiperestático los vínculos para nosotros son cargas concentradas además de las cargas exteriores y también puede haber cambios bruscos una viga de inercia variable no representa un cambio brusco en cambio una viga que tenga un cambio brusco de secciones es una discontinuidad geométrica pero lo vamos a ver en algunas imágenes seguidamente un modelo de bielas Strat and Tice Model STM bueno está dicho está compuesto por puntales tensores y nodos capaces de transferir las cargas esas regiones D son capaces de transferir las cargas mayoradas esto también es importante en modelos de bielas vamos a trabajar con cargas mayoradas es decir después de haber resuelto polinomios de cargas con coeficientes de mayoración y se las transmiten o a los apoyos directamente como en el caso de una ménsula corta o de una viga de gran altura o en una viga de las que hemos llamado esbeltas a regiones B adyacentes ah entonces hay regiones D en las vigas esbeltas sí y lo vamos a conversar en un ratito sí pero podemos no considerarlas sería una respuesta más amplia bueno los nodos son los puntos de unión donde convergen los ejes de los puntales y tensores o también los esfuerzos concentrados que actúen en la unión entonces esto ya nos está empezando a decir que donde aparezcan cargas exteriores debido a la actuación de las cargas exteriores y donde aparezcan reacciones de vínculo por lo general forzaremos a que ahí aparezcan algunos nodos forzaremos ¿qué quiere decir? bueno imaginaremos nuestro modelo de biela o de reticulado con nodos en esos puntos un puntal que puede ser representar un campo de compresión un campo en forma de botella o un campo en forma de abanico tercera inclusión de los tipos de puntales puntales prismáticos puntales en forma de botella puntales abanico y los vamos a ver luego puntal en forma de botella puntal que es más ancho en su punto medio que en sus extremos la región b es bueno lo sabemos es la parte de un elemento a la cual se le pueden aplicar aceptablemente las hipótesis de secciones planas de la teoría de flexión y le podremos aplicar a una región b todo el arsenal de herramientas que hemos aprendido en el primer curso flexión corte torsión todo andará bien según las hipótesis que hemos discutido en el curso anterior las regiones d son o todo un elemento o una parte de un elemento y acá aplicamos un criterio que también lo hemos estado mencionando ubicada dentro de una distancia h medida a partir de una discontinuidad del esfuerzo discontinuidad de cargas léase o de una discontinuidad geométrica un tensor un TAI es un elemento traccionado en un modelo de bielas una zona nodal es un volumen de hormigón zona nodal no el nodo el nodo es un punto en el modelo estructural de un reticulado equivalente a una viga o a un elemento estructural de alma llena esto es zona nodal es una región en torno de un nodo que supone que transmite esfuerzos entre los puntales y tensores entre las viejas y las cargas exteriores también bueno entonces pasamos a otro punto que es a ver me lo contaste me decide de qué se trata qué elemento que dice el reglamento para seguir pasos para trabajar con modelos de bienes bueno la primera tarea es definir y aislar regiones D y regiones B en un elemento estructural si es una viga esbelta claramente y vamos a discutir ahora qué es una viga esbelta bueno parece ser que reúne el reglamento en una definición no del todo completa serían aquellas que tienen una relación entre la luz y el canto mayores que cuatro y deja el campo de que serán vía de menor altura aquellas que tienen esa relación de esbeltez menor o igual que cuatro y vamos a ver que eso anda bien para cargas uniformemente distribuidas gravitatorias uniformes pero que cuando empiezan a aparecer las cargas concentradas tambalea un poco la definición expresada de esa manera bueno entonces si tenemos vigas esbeltas no tenemos inconvenientes pero si tenemos estos elementos estructurales que hemos llamado singulares entonces ahora tenemos que discutir en qué regiones tenemos regiones D y en qué regiones podemos tener regiones B entonces empezamos a avanzar para mostrar que las regiones D según dijimos dependen de discontinuidades geométricas entonces aquí mostramos una porción de una viga rara no estamos acostumbrados a ver esto pero acá hay un cambio de sección bien concentrado hay una sección transversal que a la derecha tiene una altura H2 a la izquierda de la sección transversal tiene una altura H1 entonces esa zona hacheada acá es una zona distarte es una región D por fuera de ella podemos eventualmente seguir considerando regiones B B de Bernoulli y entonces también se está marcando para no solamente hemos definido una región B sino que cómo la delimitamos bueno a ambos lados de la disturbación producida por la discontinuidad geométrica una distancia equivalente a H1 y una distancia equivalente a la derecha a H2 esta es una manera de delimitar una región D para este caso otro caso una región de una viga con agujeros esto parece muy brutal acá pero en rigor de verdad suele ocurrir cuando hay que hacer pases horizontales a través de una viga bueno entonces esa es una clara discontinuidad geométrica nosotros si tenemos una altura H le vamos a asignar H y H a cada costado de la zona disturbada por el agujero y toda esta será nuestra región D extendiendo estos conceptos vamos a decir que un nudo de pórtico un extremo donde hay un cambio de dirección no solamente debido a un cambio en los cantos en las dimensiones en el plano que tenemos de este elemento estructural sino el mero cambio de direcciones el mero genera para nosotros una discontinuidad geométrica una discontinuidad geométrica esto simula una fundación donde baja una columna y la descarga en un macizo o una zapata entonces las dimensiones de la zapata de escala visual tienen la misma magnitud que el tamaño H de la pieza que descarga en esta supuesta fundación luego toda esta es una zona donde no se cumplen las hipótesis de Bernoulli toda esta es una región D y la tenemos ahora perfectamente delimitada y si no las regiones D aparecen por discontinuidades en la función de carga por ejemplo cargas concentradas provenientes de reacciones de apoyo que es lo que ya hemos dicho y si este fuera el extremo de una viga pretensada y acá tuviésemos anclajes de pretensado el lugar donde ingresa una fuerza de pretensado lo hace con una carga muy concentrada esa es una región donde debemos considerar regiones D regiones D ustedes a lo mejor ya vieron vimos que donde ingresan las cargas de pretensado se produce una franca disturbación de las isostáticas y si no seguramente los vamos a ver durante el curso cuando ampliemos los contenidos de pretensado bueno aquí tenemos una carga concentrada ubicada en el centro de una viga que podrá continuar siendo esbelta por fuera de la región D pero podemos delimitar con 2H la región que aquí estamos buscando como D una viga de gran altura o algo que se asemeje a eso que podría ser un cabezal de pilotes aquí tenemos los pilotes como cargas concentradas esto es un cabezal con carga en este caso distribuida no es el efecto de la carga distribuida que produce las disturbaciones sino las cargas concentradas provenientes de las reacciones de vínculo nuestra bien amada ménsula corta donde tenemos en torno de esta disturbación la posibilidad de delimitarla con que si esta es la magnitud H bueno a esta distancia de este cambio de secciones que hay acá esta zona es D esta zona es D porque ya sabemos que ahí no se cumplen las hipótesis de Bernoulli y naturalmente desde este nuevo cambio de secciones hubo una distancia H y esta es toda una gran región disturbada y para completar este esquemito nos parece muy ilustrativo de cuántas causas conducen a que existan regiones donde no se cumplen las hipótesis de Bernoulli y las repasamos vamos de izquierda a derecha fundaciones como las que acabamos de ver a pesar de que hay carga distribuida las relaciones dimensionales son del orden de magnitud del diámetro del ancho de esta pieza entonces se extiende la zona si la zapata fuese más amplia probablemente probablemente fuera más flexible probablemente uno pueda tratar una región de más restringida regiones B donde se cumple plenamente Bernoulli la zona de unas ménsulas ménsulas cortas acá se aprecian las cargas que ya las reconocemos como familiares la carga de corte y la carga de tracción regiones B un nudo de pórtico un cambio de dirección en un nudo de pórtico regiones B fuera de las zonas D una discontinuidad geométrica regiones B otra discontinuidad geométrica y acá solamente estamos contando con carga uniformemente distribuida pero otras son las causales de disturbaciones en las isoestáticas bien de nuevo ménsulas lo mismo se repite acá acá una cimentación pero con pilotes donde ahora entran además del problema geométrico este problema de cargas concentradas bueno y acá nos aparece una viguita pretensada prefabricada ahí se ve bien es una viguita prefabricada y donde que aparecen bueno las fuerzas de pretensado que dan origen a estas regiones D además acá hay una reacción de apoyo para este extremo de viga acá hay una reacción de apoyo extremo de viga hay una fuerza concentrada de pretensado regiones B regiones B donde hay un cambio en la dirección del esfuerzo de pretensado esto es un pretensado con desviadores como se aprecia acá es pretensado poligonal poligonal puede ser postesado o puede ser pretesado y este pretensado genera también acá unas disturbaciones y siempre la delimitación es según el principio que habría orientado y una propuesta del investigador Schleich que lo vamos a comentar enseguida propone considerar a ambos lados vamos a extender el concepto ahora a ambos lados no solamente no meramente el canto la magnitud sino que pudiera haber en el sentido transversal o sea en la profundidad de la pantalla podríamos tener una dimensión mayor que este canto este canto que estoy marcando acá en ese caso la disturbación se debe extender extendemos el principio de Saint-Ben-An a la mayor de las dos dimensiones transversales al eje de la pieza tenemos una transversal que es el canto y la otra transversal sería el ancho si el ancho fuera mayor que el canto la disturbación va a afectar a una región más extendida y la vamos a definir con una dimensión igual a la mayor de las dos dimensiones transversales bueno eso es lo que dice Slyke acá lo tenemos propone determinar acá este es un autor que es un clásico de estos temas propone lo que ya hemos estado anticipando que para cuantificar la extensión de dichas zonas la extensión de las regiones de lo hagan con una longitud aproximadamente igual a la mayor dimensión de la sección transversal de la pieza medida a partir de donde se produce la discontinuidad bueno esto lo he remarcado porque este es el criterio más general para aplicar a la delimitación de regiones D donde vamos a aplicar modelo de bielas bueno y en esta silueta aparece una serie ya de elementos estructurales ya aplicados a vigas inmensulas sometidas a flexión elementos sometidos a flexión zapatas también zapatas también como esto todos los elementos que hemos estado viendo y donde vamos a ahora a mostrar sucesiones de regiones B y D y las vamos a ir justificando entonces viga isostática donde L es igual a 4H es decir estamos en el límite de lo que el reglamento había definido como esto es una vía de gran altura dadas estas condiciones esto es una vía de gran altura sin embargo rigurosamente por lo que acabamos de decir hay una sucesión de regiones la central cuando la carga es distribuida todavía responde a un diseño por las hipótesis que conocemos del curso anterior en cambio por la acción de las reacciones de vínculo cargas concentradas estas son en los extremos regiones D esta es claramente una viga de gran altura tanto por la definición porque L es menor igual que 2H y con carga distribuida es claramente toda una zona disturbada tanto porque tenemos a izquierda y a derecha reacciones concentradas de vínculo que disturban completamente la distribución interna de isostáticas una viga de hiper gran altura o sea el canto es dos veces la longitud es muy alta la viga todavía admite que la zona superior si la carga es distribuida la parte superior la podemos diseñar como si fuera una columna como si fuera una columna un tabique conocido o diseñado con herramientas conocidas mientras que la parte inferior donde entran las cargas de vínculos reacciones de vínculo es enteramente una región D la viga que teníamos arriba con carga distribuida y las mismas condiciones de vínculo deja de tener una región D porque ahora aparece una carga concentrada entonces nos decimos E entonces entra en discusión la definición del reglamento esta es toda entonces con simplemente una carga concentrada toda la región es completamente no el reglamento todavía te decía que si esto es igual a 4H bueno ahí estás en el límite de lo que es una viga esbelta a lo que es una viga no esbelta una viga de gran altura pero ahora vamos a ver qué pasa si tenemos más cargas concentradas cercanas y vamos a ver cómo este concepto todavía pone en tela la discusión la definición del reglamento una viga de todavía tres alturas todas las magnitudes son fíjense son L L para indicar justamente que acá hay zona disturbada por acción de las reacciones de vínculo región Bernoulli región disturbada por la carga concentrada no discutimos más la ménsula corta porque ya la hemos visto no discutimos la discontinuidad geométrica que supone un cambio de dirección la discontinuidad geométrica por cambio en las secciones la discontinuidad geométrica por una carga concentrada por agujeros estas son todas las que ya hemos estado viendo y este es el caso donde una viga placa que tiene una altura h pero un ancho de placa b superior a h debe según el criterio de sleich considerarse como que es todo una viga disturbada es una sección completamente disturbada bien pero ahora b ya es no tiene nada que ver con h ahora b es más grande que h entonces de nuevo queda en tela de juicio la definición reglamentaria en tela de juicio quiere decir quién somos nosotros para cuestionar el trabajo de unos próceres que son los expertos que trabajan en la redacción de reglamento lo hacemos con un poco de sorna para resaltar para enfatizar algunos conceptos nada más bueno hay algunas literaturas que todavía eran más exigentes una viga de gran altura era cuando la relación entre la luz y el canto era menor o igual que 2 ¿no? bueno quedan fuera de campo esas definiciones y este es el caso donde si esto es h y estas cargas están distribuidas de esta manera bueno toda la región es una región d y esto estaría cerca de ser 2h 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 digamos que es menor que 2h entonces será 1,9 de h 1,9 de h entonces ya estamos en casi como en toda esta longitud es si esto es h es casi 6h o sea 5,5,5,6,5,7 de h y sigue siendo una viga de gran altura bueno a todo esto recuerden que en cuanto a mensura corta ayer se dejó claro que el procedimiento aproximado del reglamento habla de relaciones entre la luz de corte y la altura útil o el canto de la mensura según cual sea la bibliografía es para relaciones menores igual que 1 pero las mensuras cortas son definidas aquellas que tienen esa relación menor o igual que 2 es decir que hay una zona por arriba de 1 de la relación en que el reglamento dice resuélvanlo con modelos de bielas bueno y nosotros habíamos ensayado un criterio práctico para considerar para contemplar eventualmente que a ver resuélvanlo por el método analítico resuélvanlo nosotros dijimos eso estábamos acostumbrados a recomendarle eso a nuestros alumnos en términos de tanteo y ese podía ser elegir las armaduras que son las más exigentes pero no es lo que dice el reglamento para hacer eso tendríamos que justificar debidamente para que no nos cuestione a alguien en caso de tener algún inconveniente algún inconveniente quiere decir algún problema con una estructura que tenga alguna complicación algún daño algún percance y nosotros no podamos decir que pero no lo hemos diseñado por modelos de bielas bueno y entonces lo importante a destacar que por qué regiones D y regiones B bueno porque si nosotros hubiésemos diseñado esto como una viga esbelta puede ocurrir si miramos este diagrama que ya lo conocemos de distribución de tensiones alaveadas ya no son más lineales no hay una distribución lineal ni siquiera en el campo de aplicación de comportamiento elástico entonces acá hay tensiones de tracción que superan a las tensiones que decía Navier la teoría de Navier decía que vamos a ver nuestra pluma según la teoría de Navier las tracciones deberían ser más o menos así y entonces si estamos aplicando esto como una viga esbelta nos quedamos con diseñar armadura para estas tensiones a este orden de tensiones claramente nos quedamos afuera dado que las tracciones están mucho más exigidas entonces no identificar que en una zona no se mantienen en las secciones planas puede introducir no solamente errores en la cuantificación de las armaduras sino también en la ubicación yo puedo querer concentrar las armaduras solamente acá en una capa como hacíamos con la viga esbelta y estoy exponiendo todo esto a que haya fisuras por acá porque no distribuí la armadura como está recomendada en el caso de la viga de gran altura en una determinada altura entonces atención con eso y esta es una observación importante que justifica la consideración de las regiones y el comportamiento de las regiones D bueno otra etapa que pasa entonces ya hemos definido y las regiones D las hemos delimitado y ahora enseguida lo que pasa es que tenemos que ver cuáles son las acciones o esfuerzos que actúan sobre una región D son de tres tipos cargas exteriores propiamente dichas bueno acciones debido al análisis de carga que hemos hecho las reacciones de vínculo las reacciones de apoyo y como las regiones D están en contacto en general con regiones B linderas hay esfuerzos provenientes de las regiones B linderas entonces si yo tengo una región D y acá al lado esto es una región D y acá al lado tengo una región B acá puede haber una fuerza de compresión porque venía de la flexión el cordón comprimido acá puede haber una fuerza interna de tracción porque venía la zona de la armadura traccionada y junto con las cargas exteriores y con alguna reacción de vínculo más las cargas que podamos tener genéricamente actuando desde la otra zona esta es la tarea que tenemos que hacer en esta etapa del procedimiento determinar para poder analizar qué pasa al interior de la región D donde ahora vamos a disponer de cualquier hago un dibujo genérico vamos a disponer reticulados al interior de la región de reticulados equivalentes un modelo de bielas pero tenemos que saber cómo se transmitirá a través de ese modelo de bielas todas estas acciones exteriores a la región D bueno y acá viene una parte que es probablemente la más exigente la que nosotros tenemos como más compleja del estudio y después la aplicación de modelos de bielas es el que requiere mayor entrenamiento principalmente por parte de los proyectistas y también de mayor conocimiento nosotros vamos a estar apenas introduciéndonos a los conceptos por esa razón vamos a tener nula experimentación a lo largo de este curso pero vamos a recomendar la bibliografía que a nuestro criterio permite ir a profundizar la resolución de casos guía mediante la utilización de modelos de bielas entonces seleccionar el modelo de reticulado nos dice la teoría y esto está tomado directamente de documentos técnicos que acompañan al CIRSOC 201 y están en el sitio de las publicaciones o del reglamento principalmente el trabajar con modelos de bielas es una aplicación del teorema del límite inferior del cálculo plástico entonces según aquella teoría cuando uno revisa tenemos ahí al final un repaso también para tener a mano que decía el límite el teorema del límite inferior del cálculo plástico pero que sabemos que se tienen que cumplir condiciones de equilibrio al interior de esa región de el modelo de reticulado deberá proveer condiciones de equilibrio y los modelos pueden ser isostáticos pueden ser hiperestáticos y un concepto que introduce acá isostáticos relativos es decir estructuras que las vemos de entrada como que tienen un comportamiento cinemático casi parece en una cadena cinemática pero en función de que se apliquen cargas en una dirección en que el isostático es estable a eso nos vamos a llamar isostáticos relativos entonces sea cualquiera de estas posibilidades se deben cumplir condiciones de equilibrio y esto se puede aplicar no solamente a elementos estructurales isostáticos todos disturbados sino a elementos hiperestáticos todos disturbados y acá hacemos una aclaración pero sin embargo en general se va a recomendar que aunque el sistema estructural sea un hiperestático por condición de vínculo externa se propicia como una recomendación imaginar modelos resistentes de reticulados equivalentes isostáticos porque trabajar con hiperestaticidad conduce a complejizar el problema y hacerle perder utilidad a este procedimiento que estamos presentando apenas un segundito por favor a este procedimiento El respirar un poquitito tiene que ver con que aquí tenemos que ir un poquitito más despacio para intentar ampliar algunos conceptos que ustedes de todas maneras los van a tener expuestos, disponibles, pero donde es conveniente ir un poquitito más lentamente. No solo había que cumplir condiciones de equilibrio, sino que naturalmente hubo que cumplir condiciones de resistencia. En cuanto a cumplimiento de condiciones de resistencia, nosotros en el diseño, en general, descubríamos que hay dos vías de avanzar con el diseño. Una es por vía de ir por la vía del dimensionamiento en situación de estado límite útil. Si aplicábamos un formato determinístico, donde una resistencia de diseño, es decir, la capacidad, no podía ser inferior a la demanda, a una resistencia demandada o requerida. Y cuando íbamos por dimensionamiento, esa inequación de mayor o igual la convertíamos en una condición de igualdad. Porque por lo menos para la mínima condición de cumplimiento íbamos a determinar algunas dimensiones aprovechándonos de esa ecuación. Ahora es una verdadera ecuación, dos términos iguales. Entonces, hacíamos lo requerido igual a lo dispuesto a la capacidad. Y la otra vía, aparte de dimensionar por estado límite último, hacíamos verificación directamente de que se cumpla que lo que hemos predimensionado todo, todo lo hemos predimensionado, y ahora lo comparamos con lo requerido, y si se cumple que la resistencia de diseño supera a la requerida, estamos bien. Y solamente habrá que ver si tenemos chance o posibilidad de evaluar optimización para no quedar tan excesivamente sobredimensionados, en caso de que la distancia entre la capacidad supere holgadamente a la demanda. Vamos a recordar esos conceptos porque ahora ya los más o menos creo que los podemos tener en claro. En este caso, los problemas de Viedras, por lo general, hay un proceso de predimensionamiento y no de dimensionar elementos. Por lo tanto, la mayor parte de las veces, por no decir todas las veces, vamos a proponer, además de los materiales y además de la geometría, del elemento estructural, vamos a proponer las dimensiones, los materiales, vamos a proponer las dimensiones de los elementos puntales y tensores, y después vamos a chequear que mediante la utilización de estados límites últimos de resistencia, se cumpla con el formato determinístico de la seguridad desde el punto de vista de que sean verificados. Entonces, el concepto ahora es de, tengamos en mente principalmente de verificación. El dimensionamiento que vamos a mencionar después, en realidad, lo vamos a estar haciendo con una visión de verificación de comportamiento. Bueno, y ahora entramos en un territorio que es muy conceptual, me parece, pero que habla de que además de equilibrio, resistencia, se deban cumplir condiciones de compatibilidad. Que es compatibilidad que en una misma zona, una región, un área, un local, la localización dentro del elemento de un sólido que estamos estudiando, en este caso, un sólido formado por, compuesto por dos materiales, ¿sí? Acero y hormigón de comportamientos y propiedades bien diferentes. Uno con escasa capacidad de deformación, comparativamente, y de comportamiento frágil, porque no admite deformaciones en tracción y se fisura, además. Y el otro material con buen comportamiento a las acciones de compresión y de tracción, pero con una alta ductilidad. Entonces, ahora nosotros queremos mezclar puntales compuestos por el hormigón, el hormigón de estos reticulados equivalentes, de estos modelos de bienes, y las barras de armadura para representar a los tensores o tirantes. Entonces, cuando estos elementos se compartan, habrá que reconocer varias cosas. Algunos lineamientos que nos permitan decir, bueno, se están respetando mínimas condiciones de compatibilidad, de deformaciones. Esto se puede entender si, por ejemplo, a uno se le ocurre, se le ocurriese, organizar un modelo de, perdón, modelo de bielas, bielas, donde por aquí están pasando unas isostáticas de tracción, y yo me equivoco y pongo un tirante en esta dirección. En lugar de haber dispuesto un tirante en esta dirección. Entonces, la biela, esta biela va a trabajar de una manera poco contribuyente a tomar las tracciones, en comparación con esta otra que hubiera sido la apropiada. Es más apropiada. Entonces, si yo dispuse con suficiente cantidad de armadura, pero no va a alcanzar para tomar las tracciones, es probable, es muy probable que aquí no se alcance a respetar y la fisuración comience, igual a pesar de que yo creía que había dispuesto de una manera apropiada la disposición de la armadura y el correspondiente comportamiento de un puntal traccionado, perdón, de una biela traccionada o tirante. O también que cuando se organiza la verdadera distribución interna, entonces las compresiones, las compresiones que son perpendiculares en general a las familias de isostáticas de tracción, produzcan una demanda de ductilidad que no esté disponible en realidad. Y entonces aparezcan distorsiones que hagan que el modelo de bielas que hemos adoptado sea de alguna manera poco aceptable o directamente incompatible. Bueno, entonces va a haber recomendaciones para que podamos hacer que principalmente los tensores sean ubicados de una manera consistente con la distribución de las isostáticas de tracción. Isostáticas de tracción. Bueno, y eso es lo que se dice acá. Si llegamos a ubicar, como vamos a ver en los ejemplos que mostramos enseguida, si llegamos a ubicar puntales y tensores siguiendo aproximadamente las resultantes internas de los flujos de tensiones de tracción y de compresión que surgen de un cálculo elástico, esas imágenes que estuvimos viendo traídas del texto de Leonhardt que comentamos semanas anteriores, esas estaban todas en régimen elástico y cálculo elástico, entonces si nuestra organización de un modelo de bielas se genera, sí, o respetando aproximadamente esos denominados plexos de isostáticas o partidos de isostáticas de compresión y de tracción, nos vamos a acercar a las mejores disposición de los reticulados en términos de cumplir condiciones de compatibilidad. Bueno, entonces van a aparecer una serie de recomendaciones que, por ejemplo, una recomendación es que nodos, cuando veamos los plexos de isostáticas y veamos cambios bruscos de dirección, nos estarán indicando de que ahí es conveniente poner nodos. Desde luego, la aparición de una carga exterior concentrada nos indica que ahí tendríamos que poner nodos, tanto en carga exterior como en reacciones de vínculos. y el problema se nos va a presentar cuando no tengamos a mano disponible un plexo de isostáticas correspondiente al problema en estudio. Entonces, el reglamento, en estos artículos que nos tienen por aquí indicados, indica algunas cuestiones de carácter general que si el proyectista empieza a aplicar pueden garantizar en forma indirecta la compatibilidad. Entonces dice que los tensores en un modelo de bielas, en un reticulado, pueden cruzar a los puntales. Yo tengo un puntal por acá, un tensor teóricamente puede cruzar a un puntal. Tendría que dibujarlos con otro color. Entonces, vamos a dibujarlos de otra forma para que se entienda un poquitito mejor. Entonces, un tensor y un puntal. Bueno, los tensores pueden cruzar a los puntales. Los puntales no pueden cruzarse entre sí. No puede ocurrir esto. No pueden cruzar, salvo que lo hagan en un nodo. Y aquí, el punto de cruce sea un nodo, realmente. El ángulo entre un puntal, el ángulo entre un puntal y un tensor nunca puede ser inferior a 25 grados. El ángulo que formen un tensor, en un nodo, cuando se encuentra en un nodo, bueno, y eso tiene que ver con lo siguiente. Si esto es un tensor, sus deformaciones serán considerablemente elevadas porque estamos hablando de un material ductil, armadura pasiva o armadura de pretensado. Y estos son puntales configurados por hormigón que tiene comportamiento ante las deformaciones mucho más limitado y es un material de comportamiento mucho más frágil que las armaduras de acero. Bueno, cuando estén casi en la misma dirección y acá tengo una fuerza que va en esta dirección, en el nodo aparece tengo que disponer de fuerzas de tracción provistas por el tensor, hay claramente una discontinuidad a medida que este ángulo, perdón, una incompatibilidad a medida que este ángulo se quede en posición casi paralela. Y esto también se visualiza en lo que ocurre en una región de de una viga isostática donde por aquí tengamos aplicada una carga exterior siendo esto supongamos que H y que esto sea en el límite 2H entonces cuando uno hace la relación entre H y 2H si acá hay una biela comprimida y acá hay un tensor este ángulo cuando uno tiene esta configuración entonces el arco tangente de la relación H sobre 2H es decir un medio el arco tangente de 0 a 5 da un ángulo de aproximadamente 26 a 27 grados entonces estudiado de esa manera el reglamento se pone que dice no acepte cruces en los nudos en los nudos aquí hay un nodo no acepte ángulos inferiores en el cruce de un tensor con un puntal menores a 25 grados ese es un intento de explicación de esa recomendación del reglamento bueno de que estábamos hablando al comienzo de esta presentación de que voy a volver apenas permítanme volver porque estábamos mencionando este problema que el proceso más complicado del método de bielas y que requiere de mayor conocimiento y entrenamiento es el que estamos ahora comentando cómo elegir el modelo de bielas el reticulado equivalente más apropiado ya que de aquí en adelante vamos a decir que se pueden configurar muchos y variados modelos de bielas y ahí quedamos desconcertados cuál es el que mejor ajusta entre comillas cuál sería el que mejor se ajusta entonces vamos a conversar algunas cuestiones sobre los modelos de bielas y la falta de unicidad un problema que lo vamos a reconocer con esta denominación si el lunes estamos preguntando algo al respecto lunes es nuestro nuestra evaluación teórica sobre este tema y sobre ménsulas cortas recuérdenlo recuerden que va a haber también relativamente escaso tiempo para revisar este material y llegar leídos sobre estas cuestiones de aquí lo bueno de los que están participando hoy de esta clase porque les ayuda ya un poquitito a abrir el panorama así lo interpretamos nosotros pero examinemos un poquitito el caso que se presenta de una ya sabemos que es una viga de gran altura con carga uniformemente distribuida en la parte superior y ya reconocemos el plexo isostática porque es un caso de libro de manual conocido esto es para este un comportamiento de un material idealmente isótroco esto no se fisura esto es un material ideal supongamos que es hormigón armado en estado 1 supongamos si queremos ya ponerle un ojo a este material idealmente isótroco que no se fisura con algo que se parezca a hormigón entonces según lo que hemos venido conversando hasta acá nosotros podemos plantear diferentes modelos de viedas entonces uno de estos modelos puede ser siguiendo las isostáticas de compresión y hasta la altura donde hay aproximadamente un cambio de dirección por acá más o menos me voy a plantear puntales partiendo de la idea de que estas cargas distribuidas en esta luz L las voy a concentrar en sendas mitades la mitad para este lado la mitad para este lado y la voy a aplicar como una carga concentrada que actúe permítanme que haga de nuevo un rayado para que se entienda mejor este reticulado ahora pongo una carga concentrada aquí y pongo otra carga concentrada aquí entonces mirando las isostáticas de compresión acá directamente coloco un puntal a compresión acá coloco un puntal a compresión ya sé que en la zona traccionada yo habitualmente pongo un tensor en la parte inferior dispongo un tensor línea continua un cambio de direcciones ahora se me ocurre disponer un nodo y generar un puntal pero ahora con un ojo puesto en lo que aprendí de de el método de los nudos en la resolución de reticulados en el curso de estática yo sé que si esto es compresión en el nudo y esto es compresión porque esto es un puntal y se comprime el nudo la única posibilidad de que esta componente de esta fuerza la componente horizontal sea equilibrada es con que le venga con algo de este lado en el nudo estoy hablando en el nudo entonces este puntal tiene dos componentes una vertical que debe equilibrar a la vertical y llega al nudo y esta componente horizontal debe ser equilibrada entonces este rigurosamente también es un puntal que converge al nudo es decir aquí hay un campo para restituir el equilibrio yo no veo acá el campo de compresiones pero aquí hay cuando convertí el equivalente esto a un reticulado equivalente para restituir equilibrio que se debe cumplir como una condición en el según lo que ya hemos visto entonces se completa un modelo de reticulado equivalente dice la literatura que este también es un modelo de lo más rebuscado que cumpliría también estas condiciones donde ahora la zona traccionada trata de reproducir el comportamiento de tracciones por acá tracciones que cambian en esta dirección tracciones que cambian un poquitito entonces a veces se le ocurre plantear un desarrollo de tensores y entonces se ocupa de ir restituyendo condiciones internas de equilibrio y tratando de seguir esas recomendaciones que hemos estado contemplando recién y este un poquitito más sencillo que este un poquitito más sencillo también podría ser un tercer modelo de un reticulado equivalente si bien acá aparecería lo que nosotros hemos mencionado como un isostático relativo porque estos nodos en general podrían no ser estables ante la posibilidad de la aparición de una carga distinta de las verticales pero bueno bueno esto se corrige si nosotros pusiéramos también dos puntales de esta manera y esto también se va convirtiendo en un reticulado equivalente donde esto es compresión esto es compresión acá tiene que haber este tracción porque se hace el mismo análisis de este nudo este si no hay carga exterior bueno acá tiene que haber algo que restituya el equilibrio entonces la duda del proyectilista me planteé tres o me dieron para que analice tres modelos que cumplirían la resolución del problema de diseño que tengo el desconcierto es cuál elijo bueno y entonces acá ahí recurrimos a lo que nos dicen los investigadores recuerden de nuevo el nombre de Sly que hay un principio mediante el cual uno debe pensar que las estructuras tienden a resistir las acciones a las que están sometidos desarrollando el menor trabajo interno de deformación posible por lo tanto si yo imagino una estructura donde de un cómputo de trabajo aparece una enorme cuantía de trabajo desarrollada por que yo imagino un reticulado poco eficiente en rigor de verdad estaré perdiendo optimización del reticulado adoptado porque la estructura no se comportará de esa manera sino estará lejos pero claro de lado seguro pero antieconómico y entonces habré planteado un reticulado que probablemente sea seguro pero probablemente sea muy seguro y estaré perdiendo economías condiciones económicas entonces hay una serie de recomendaciones que van a aparecer para tenerlas en cuenta por ejemplo si estos reticulados tienen que satisfacer las demandas de cargas exteriores cumpliendo la condición del menor trabajo de deformación posible un criterio sería el que sabiendo que los puntales el trabajo de un puntal podría ser la fuerza del puntal multiplicado por la deformación que experimenta contribución al trabajo total de un puntal lo mismo de este lo mismo de este como el hormigón deforma poco las contribuciones al trabajo interno de deformación de los puntales de un reticulado porque es material hormigón serían exiguas reducidas y todo estaría concentrado en todo caso al aporte al trabajo de deformación que aportaría la armadura de acero es decir la que se configuraría en los tirantes entonces un criterio es que un modelo es más adecuado que otro cuando presente menor longitud total de tensores y según lo que vimos antes esta cosa infernal acá tiene semejante longitud de tensores que es muy superior a las longitudes de tensores que tenemos en estos dos casos en estos dos casos entonces por ahí empezamos a desechar con algún criterio reticulados no adecuados estos son no adecuados pero por exceso de resistencia o de capacidad portante bueno otra manera sería que fuera en caso contrario decimos el modelo acá habíamos dicho el modelo más adecuado será el que presente menor longitud total de tensores si en cambio tenemos algo que es comparable esto esto era medir solamente las longitudes y ahora el concepto que anticipé menor valor de la sumatoria aplicada a todos los tensores del producto del producto de la fuerza en cada tensor por su longitud bueno aquí seguramente hemos rescatado de los tres que teníamos visto en los dos que podrían ser pero por una serie de recomendaciones que ya aparecen en la literatura este modelo que tiene mayor estabilidad este incluso ante la aplicación de algunas cargas horizontales este sería el que nosotros podríamos adoptar pero también podríamos haber adoptado este otro esta es una discusión un poco este desconcertante porque no nos están dando recetas y a veces queremos dame el algoritmo flaco dame el algoritmo no lo tenemos suficientemente especificado bueno y acá resaltamos lo importante en otras palabras el modelo no es único que podrá variar con el nivel de solicitación y de un proyectista a otro si si hacemos el ejercicio de poner cinco proyectistas en una sala los tres independizados para que resuelvan un elemento estructural o una región de planteando el modelo de biela de tensores y portales que les parece más apropiado y peor si no son avesados este probablemente vamos a encontrar cinco reticulados diferentes eso es desconcertante pero alude a lo que se dice el problema de la unicidad de los modelos de bielas no disponemos de modelos únicos y eso es lo que está aquí resaltado la única manera de llegar a un modelo bien representativo sería la de introducir sistemas puntales y tensores satisfaciendo enteramente condiciones de compatibilidad con lo cual nos vamos acercando de inmediato a una gran cantidad de condiciones de vínculo interno que nos llevan al concepto de la hiperestaticidad donde para resolver eso tenemos que introducir gran cantidad de ecuaciones van a aparecer también las ecuaciones constitutivas de los materiales como condiciones de resolución nosotros ya conocemos que la resolución de hiperestáticos es porque estamos planteando condiciones todas elásticas porque resolvemos en el campo elástico pero en este caso estaríamos entrando a utilizar los materiales en su campo inelástico y entonces vamos perdiendo cuando hacemos cuando se convierte el problema de un problema lineal lo estamos convirtiendo en un problema no lineal y hemos empeorado completamente la simplicidad que estamos buscando con este método eso es lo que quiero que quede resaltado en este apartado bueno yo dejo para la lectura estos resaltados en amarillo porque complican un poquitito las explicaciones y solamente quiero significar antes de ir al recreo antes de ir al descanso quiero mostrar el problema de la ménsula corta resuelta por modelos de bielas y así como está presentado vemos dos modelos de bielas posibles ayer ustedes con el ingeniero Pizzotti cuando vieron el clip el video que él anticipó a la clase vieron que cuando aplicamos carga inferior o incluso carga a media altura en la altura de la ménsula en los lados sería de la ménsula corta una de las maneras de tomar llevar la carga a las zonas en que las tracciones sean perfectamente ancladas era con estos tensores configurados por armadura que se disponía en esa zona incluso aparecía uno por acá que es el que tenemos claramente en este otro modelo la carga está aplicada acá inmediatamente mediante armadura de suspensión es decir un tensor le vamos a la parte superior acá hay un cambio de dirección aparecerá un nodo en este nodo para poder restituir el equilibrio si acá hay una fuerza que estira del nodo hacia abajo tiene que aparecer una fuerza de compresión que es la provista por el puntal el puntal elemental que nosotros teníamos nuestro sistema terminaba acá era un sistema tirante puntal y este también es un sistema tirante o tensor puntal pero estos modelos de bielas son un poquitito más completos porque terminan de llevar los tensores hasta situaciones de verdadero anclaje pero son en definitiva modelos válidos aplicando modelos de bielas están representando aproximadamente el comportamiento de los plexos de isostáticas que tienen estos elementos según lo que hemos visto en la clase de Menso y la Corte ¿cuál de los dos adoptar? bueno entonces uno podría ir por el tema de longitud total de 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 tensores trabajo de la sumatoria de los tensores a lo largo de sus deformaciones bueno pero no acá parecería ser que hay una recomendación que apela a otro criterio ¿cuál de estas dos ménsulas tiene posibilidades de armado más práctico? bueno uno puede discutir puede discutir pero todos sabemos que en las dos direcciones principales en este caso armadura vertical y armadura horizontal estamos más predispuestos a organizar las armaduras y también la gente de obra a interpretarlas y también a implementarlas entonces por ahí por facilidad de armado este modelo puede ser el que uno se sienta inclinado a utilizar bueno desde el punto de vista del consumo de armadura uno ya ve que las longitudes son mayores en este modelo que en este y solamente un problema de criterio constructivo el que pudiera en este caso torcer nuestra dirección ¿no? así que bueno yo creo que en este punto nosotros hemos terminado de discutir el problema desconcertante desde ya que nos genera el no tener modelos únicos para resolver problemas de regiones de disturbadas por modelos de bielas que vienen a complicarnos la vida aparentemente pero que una vez que entendemos integralmente la importancia de la herramienta que aportan podremos probablemente completar de dimensionar o valorizar el sentido que nosotros en particular en cátedra creemos importante de incorporar en la formación de los ingenieros civiles posiblemente futuros ingenieros estructurales bueno aquí hacemos una pausa y entonces podemos ir creo yo que a descanso Mario ¿estás por ahí Mario? bueno parecería ser que quiero ver un poquitito y si ustedes están despiertos todavía alguien que me levanta una manito y me dice que verdaderamente se estuvo escuchando esto y que no hemos invertido hora y media este en las paredes de mi departamento está encargada de charla ¿no? de conversación un poquitito si ingenieros estuvo escuchando la clase bueno bueno Manuel bueno bueno muchas gracias este a ver yo tengo 16 y 29 si les parece bien a las 10 minutos en 10 minutos a las y 40 porque gracias 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 joaquín este hacemos un descansito hasta las 16 y 40 renovamos el mate este y volvemos ahí estamos vamos a ver